Corte Informativo Notimex El Gobierno de México concedió la extradición internacional al Gobierno de Estados Unidos de Joaquín Guzmán Loera para ser procesado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas y para la del Distrito Sur de California, esto debido a diversos delitos. El Gobierno de la República es y seguirá siendo absolutamente respetuoso de la vida interna y de la autogestión que tiene el Instituto Politécnico Nacional, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto en el marco de la conmemoración del 80 aniversario de esa institución educativa. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono al superar los 150 puntos en el Índice de Calidad del Aire en el Valle de México, motivo por el cual este sábado 21 de mayo no circularán los automotores con engomados rojo y azul, así como aquellos con terminación de placas 3, 4, 9 y 0, sin importar el tipo de holograma de verificación vehicular que porten. El ejército egipcio aseguró que fueron hallados restos del avión de Egypt Air, que desapareció a la madrugada del jueves a unos 290 kilómetros al norte de la ciudad costera de Alejandría, la segunda ciudad del país. El delantero mexicano Raúl Jiménez selló la goleada de 6 a 2 con la que Benfica se adueñó de la Copa de la Liga de Portugal sobre Marítimo, y con la cual cerraron una temporada positiva con dos títulos en el bolsillo. El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Paulo Speller, consideró que México tiene el liderazgo cultural en América Latina, debido a la experiencia acumulada en la desaparecida conaculta y las nuevas iniciativas propuestas por la recién creada Secretaría de Cultura. El músico John Berry, uno de los fundadores de la afamada agrupación de hip-hop Beastie Boys, falleció este jueves a los 52 años en un asilo en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, consecuencia de un tipo de demencia que empeoró durante los últimos meses.